Y dónde hijas les dejo este mazo de minero más rompemuros para que destruyan a su rival No solo jugar con mazos de minero pero hay que salir de nuestra zona de confort Probar mazos nuevos y así ir mejorando cada día Es un mazo con un coste de elixir de 3.0 y su condición de victoria es el no hago mucho daño Pero soy constante y te puedo tirar la torre minero El cual acompañarás con un mega caballero y un mini peca para daño en área terrestre y daño contundente Si te apetece puedes cambiar el mega caballero por una valquiria Así que elige la carta que tú creas conveniente y con la que te sientas más cómodo jugando No tengas miedo de utilizar el minero como tanque Recuerda que tiene 1600 puntos de vida Lo suficiente para que en una jugada complicada puedas salvarte el pellejo Utiliza los rompemuros a la torre contraria que estás atacando Y esto hará gastar más elixir a tu rival En algunos casos harás daño a la torre pero en otros no Solo va a servir como distracción Larrys para distraer Murciélagos y lanzadartos para defensa aérea Y no puede faltar el zap y la bola de fuego Si lo prefieres puedes sustituir el zap por el tronco Y ya está, destruye a tu rival Si te gustó el video no olvides dar tu buen like y suscribirte para más contenido como este No olvides que te gustó el dios No olvides que te gustó el video no olvides de канал No olvides que te gustan el tronco Si te gustó el video no olvides de echo de la torre contraria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!